Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al canal con algo que os quería no traer porque no es que me atraiga mucho hacerlo a mi pero si que bueno, por probar cosas diferentes está bien pero me han pedido, me habéis pedido algunos bastante P06 este sniper, entre comillas creo que tengo 300 bajas con el de las 40.000 que debo tener de las cuales 20 y pico mil o casi 30.000 ya deben ser con el locus y casi 10.000 con el SVG bueno a lo mejor estoy exagerando un poco los números pero es que no sé, no me atrae mucho este sniper es raro, desde luego me llego a sacar el colateral ahí y me hago una coafit y os juro os juro que yo que sé, tío, no sé ahora mismo que jurar porque no se me ocurre nada pero si acabo de empezar el life y casi me cae una coafit con single single colateral yo hubiera sido un left over, pero oye, eso que me llevo, ¿sabes? a ver, no era que este bicho no hitmarqueaba porque a mí ya me ha hitmarqueado y no me gusta bueno, pues no está mal a ver el hecho de tener que hacer eso de disparar antes de que la bala salga y tal bueno, es lo que hace este sniper único, creo yo, de acuerdo pero es que, no sé si, supongo que por mi conexión que suelo tener ya sabéis que no suelo jugar a 30, 40 de ping, ni de lejos da gracias, da gracias si algún día juego a 50 de ping normalmente estoy entre 70, 80, 90 100 varias veces también y claro, creo que tener un arma como ahora, con retraso en el tiro me perjudica más de lo normal pero bueno, a ver, vamos a... de todas maneras, ya os digo que ha sido un poco raro porque ya os digo que no uso nunca esta arma me está sorprendiendo que, bueno, que esté matando con ella, básicamente por eso os digo que es en plan, ¿qué estoy haciendo? ¿tengo uno detrás o arriba? ¿o el otro lado o enfrente? bueno, ese no era porque no ha sido el jetpack que he escuchado pero sí que había alguien cerca lo cual probablemente estuviera abajo de la zona por la zona derecha del mapa ¿veis? es que... no, no, no puedo, no se me da nada bien esto a ver, tan mal no, no, pero... a ver, a ver eh, eh 100 marker le he dado en el pie, vamos así que... ¡amigo! ¿por qué no te asomas? me hacen ir a por ellos y son ellos los que tienen que venir a por mí yo no soy el que tengo que asomar asomar siempre es lo peor posible porque si te están apuntando ya lo has cagado, estás muerto y como yo soy de asomar siempre que es lo malo que hago que siempre asomo sin pensar el motivo ni si debo hacerlo creo que vienen por ahí al fondo pero es que empezaban a respawner ahí al fondo juraría, pero también venían esos que estaban ahí ya en la zona del centro del mapa además este mapa este mapa me encanta es mi mapa favorito del juego sin exagerar bueno, diría que le he dado pero bueno pasa compañero hola no hola de hola del verbo bueno, no tiene verbo, perdón del saludo hola sino hola de la hola de calor que va con h hola de saludar y hola sin h de hola de... bueno, esto no es esto no es el colegio aunque también se puede aprender aquí conmigo podéis aprender muchas cosas podéis aprender muchas cosas como por ejemplo cómo no jugar con el SVG porque dudo que esta cosa se me esté dando bien a ver, no estoy jugando del todo horrible pero es que es que no me... colateral pero es que... no, no haber matado a ese por favor que había la quafi de ahí que tenía la quafi de ahí tío tenía la quafi que venían por ahí al fondo ya mira, si estoy haciendo ya prefire sin siquiera saber si vienen madre mía a ver, señores a ver cabrón, eh con el fallo me la ha jugado bien ahí es que... es que... yo estoy encima acostumbrado a eso a usar snipers normales básicamente esto requiere un poco de tiempo este sniper creo yo vale pero de todas maneras sigo sin estar contento es que encima dispara creo que son tres balas si no me equivoco si tiene siete disparos que es 3x7, 21 pero... ¿veis como se aprende con mi canal? pero... o sea... es poca son pocas balas porque... no sé o sea en realidad sí serán 21 y todo lo que tú quieras no te hará hitmarker cuando les des en los pies pero si se están moviendo tienes que mover muy bien el sniper para poder... yo que sé si un tío está saltando como aquel que le hitmarqué antes que le di en el pie pues claro si el tío está saltando es complicado he petado he hecho he hecho las dos cabezas he petado la mina sin querer y casi me saco otra cabeza para la triple fit de cabezas con esta... con este bicho tan feo pero bueno además bonito no es no tiene tampoco un sonido bonito creo yo creo yo vamos tampoco soy aquí el técnico de sonido ni... muy buena esa no llevo el chaleco antibalas lo cual me sorprende porque siempre llevo el chaleco antibalas pero mira en esta vez pues pensaba que lo llevaba y ya veis pues que como lo pensaba pues le he tirado la ola de calor ahora el cochecito rcxd y pues he palmao ¿no? he pillado que se dice he pillado a ver el de ahí atrás no se que hace bueno pero tiene amigos vale vale vuelven por ahí atrás ah me imaginaba digo hombre cuando no le he dado el primer wallbang digo por dios o sea le tienes que dar tío creo que he hecho hitmarker al de atrás porque no me ha salido el hitmarker de color rojo y al no salir de color rojo significa que el último que has tocado no lo has matado porque sale de color rojo si al que tocas lo matas así que la cuafi partida la cuafi partida casi uy que tenía ahí el colateral madre mía cuántas oportunidades de cuafi te he tenido en esta partida madre de dios por favor creo que han sido tres no quiero usar este bicho de kingcam y hacerlo mal vale eso es un quick despiadado no me estoy dando ni cuenta eso es un quick con el svg con el p06 a ver 3514 creo que no está del todo mal pero ya os digo como es un sniper que no manejo mucho entre que no sé usarlo no sé valorarme en él porque claro falla muchas balas pero digo bueno es normal no es como no sé no sé qué queréis que os diga bueno espero que os haya gustado todo el vídeo y tal tenemos aquí un señor con su arma de realeza bueno no sé como sea diamante diamante así que bueno espero voy a darle a presumir espero que os haya gustado y bueno hasta otra compañeros